Sale, y esto suena, así nomás ¡Fuay! ¡Venga para todos los sonideros! En mi escritorio me puse a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me puse a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Al leer esta carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esta carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Maldito lapicero, maldito papel Yo y los dos sentimos de mi gran amor Maldito lapicero, maldito papel Soy y los dos sentimos de mi gran amor Vienen, vienen los amores Y esto suena, suena bonito Allá va la generación 2018 2018, 2024 Para todos los tatuados En mi escritorio me puse a escribir Y en mi dormitorio me puse a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Al leer esta carta no vayas a llorar Al leer esta carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esta carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Maldito lapicero, maldito papel Maldito lapicero, maldito papel Yo y los dos sentimos de mi gran amor Maldito lapicero, maldito papel Yo y los dos sentimos de mi gran amor Aquí me despido, ya no volveré Y en el firmamento te digo adiós Aquí me despido, ya no volveré Y en el firmamento te digo adiós Y esto se va ¡Váganle, báganle! ¡Vaya para todos los vacacionistas! Y para el señor Enrique y familia Sale pues, por ahí estuvo algo Algo rico para bailar Para bailar de jalao Para bailar de pegadito Dice por acá el tremendo Annie Y Producciones Carrillo, compadre Siempre, siempre, siempre al pie del cañón En cada evento que tenemos el Super Lash ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!